chicos ya hemos regresado este corte de comercial para continuar con lo que estábamos viendo hace un momento con este tema cultural este tema artístico y nos antojemos más y nos den más ganas de ir ahorita a las 7 hasta velada así es Dani pero bueno yo creo que ya hemos tocado como bastante el tema entonces es mejor que vamos a ver esta segunda parte sin más decir no digamos nada más vamos a ver diálogos en el jardín de palacio es una obra de teatro que no se trata de nada y tiene todo es una obra que plantea dos personajes y en la propuesta que tiene voces son siete actores el texto plantea un hombre y una mujer y nosotros tenemos dos mujeres y cinco hombres y habla del amor del desamor de la definición que tenemos de amor de lo que para Pessoa era el amor de cómo queremos atrapar al otro y tenerlo siempre pero a la vez como dejarlo libre en esa relación de amor y desamor es como que tiene tantos momentos que tienen tantas cosas que uno quisiera quedarse ahí como cinco ensayos y bueno el tiempo apremia y la intención es poder dedicarse más al montaje que a intelectualizar actualizar el escribo es una obra para amarse para amar al otro para enamorarse de uno para enamorarse de él para enamorarse de ella es una obra muy 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 bella de hecho lo que procura la obra es producir muchas emociones pero no no cuenta una historia como tal y está ubicada en un no lugar se hace un espacio que no está definido intenta más como que las personas puedan verla con los ojos cerrados una danza con poesía y esperamos que la disfruten mucho porque no se la pueden perder y quiero escuchar las opiniones también entonces que al final se puedan acercar y decir qué experiencia tuvieron que en últimas es la intención del teatro poder tener una experiencia entre actores y espectadores ¿Qué más quieres que te diga salvo que te amo si lo que quiero decirte es que te amo? Invito a toda la comunidad borradeña a que nos visiten hoy a las 7 de la noche para que disfruten de nuestro arte y de nuestro folclore ¡Gracias! 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 Sino pensando en el amor Me siento tan remoto y apartado Tan lleno de odios contra mi destino De furias contra la esencia del vivir El lugar de encuentro es hoy viernes a las 7 de la noche en la Casa de la Cultura Donde vamos a tener una velada cultural Que nos van a acompañar muchos músicos, muchos bailarines y muchos actores Bueno, la verdad a mí me gustó bastante todo lo que hicieron Toda la preparación que tuvieron estos jóvenes Porque hay un esfuerzo detrás de todo esto A los eventos a los que asistimos de Cultura Porque todos estos muchachos se preparan mucho tiempo Y hacen demasiado esfuerzo para poder que todo salga bien Y todas las personas como que queden contentos de haber ido a este evento Así es chicos, cada obra, cada toque, cada baile que ustedes ven Tiene una preparación anterior súper grande Muchos esfuerzos, mucho sudor, muchos regaños Mucho de todo, entonces hay que valorar mucho Como cuando vemos a algún artista haciendo algo Porque detrás de eso hay un esfuerzo gigante Así es, pero bueno, ya todos ustedes vieron la preparación que tuvieron para este evento Ya la invitación es para que vayan ahorita a las 7 de la noche a la Casa de la Cultura Y vean todo lo que prepararon estos jóvenes para todas las personas que quieran asistir al evento Sí chicos, arranquen de una vez para allá Que nosotros también vamos para allá Entonces espero que les haya gustado muchísimo el programa de hoy Porque con eso lo finalizamos, que lo hayan disfrutado Que si hayan antojado de participar en alguna cosa artística Sí, claro Y lo interesante es que todas estas cosas de cultura están abriendo sus convocatorias Para que más personas vayan, se diviertan, pasen y pasen súper bueno por allá Por ejemplo, los de teatro yo sé que están haciendo convocatoria Para que muchas más personas se interesen en hacer teatro Sí chicos, solamente acérquense a la Casa de la Cultura y pregunten Averigüen como qué quieren ustedes hacer Si quieren ser músicos, bailar o estar en teatro Ustedes preguntan allá y les dicen los horarios de una Entonces para que vayan y se antojen y pregunten Listo, pero bueno Dani, ya hemos terminado nuestro programa Nosotros nos despedimos con este frío delicioso Pues yo como que no trae saco porque estoy disfrutando el frío que está haciendo muchachos No es porque, no es porque, ay no, no, no Sino que estoy disfrutando el frío Bueno chicos, pero con el frío como dijo José Finalizamos el programa Como dije ahorita, espero que les haya gustado Y nos vemos en una próxima Chao